y nos en Twitter, arroba y comedios mil dos o veinte. Muy buenas tardes, una nueva edición de Entre Ustedes y Nosotros. Hoy con la presencia, como invitado especial, de quien fuera quizás uno de los mejores secretarios de seguridad, si no el mejor que tuvo la Nación Argentina, y esto por mérito propio, por comparación con los desastres que hemos visto, le hace Sabrina Frederick y hoy Aníbal Fernández, si no por mérito propio porque realmente trabajé junto a él y era un especialista en el tema de seguridad y en todo el tema de hacer auténticamente inteligencia, no hacia adentro, sino para resguardar justamente lo que tiene como propósito la inteligencia, que es resguardar la seguridad interior y la integridad territorial. Se trata, ya lo habrán adivinado ustedes, de Miguel Ángel Toma. Pero vamos a empezar con nuestro microequiper de tantos años que ahora espero que en algún momento pueda venir y conocer el estudio, que es el doctor Osvaldo Pérez San Martino, que está desde los estudios que hemos montado, especialmente en la Universidad de San Andrés. Hoy me acompañan el doctor Eric Nathan, son como siempre el doctor Luis Sebasco, el doctor Ezequiel Domínguez y, por supuesto, Matías Enríquez, que como yo venía de Dolores, iba a empezar a conducir él, pero como llegué a tiempo, lo voy a hacer yo. Y voy a hablar también, obviamente, del tema de lo que ocurrió hoy en Dolores. Y también, bueno, Osvaldo, que nos va a hablar de la gira presidencial. Esta gira, por cierto, la verdad, triste para los argentinos, lamentable para la figura del presidente Alberto Fernández, porque, evidentemente, ya nos va a explicar, Osvaldo, se trató de ir a buscar fotos, nada más. No trae nada consistente, ni siquiera esas famosas inversiones de hidrógeno verde, que ya vamos a hablar de eso también. Pero vamos a la Universidad de San Andrés. Osvaldo, buenas tardes. ¿Cómo andás? Buenas tardes. ¿Cómo te va, Jorge? Saludos a todos los amigos y grandes juristas que hay ahí. Bueno, muchísimas gracias en nombre de los grandes juristas y de los amigos. Contanos un poco cuál es tu visión, que la hemos conversado telefónicamente, pero decirlo al aire de tu visión de lo que fue esta gira presidencial. A mí se me ocurrió titular este breve comentario, un presidente con mucho tacto internacional. ¿Tacto o toqueteo? Bueno, tacto porque me permite la ambigüedad del comentario que voy a hacer. Porque toqueteo ya es, como puso hoy Moralesola, es demasiado obvio. Pero el tacto, si uno dice un presidente con mucho tacto internacional, el que lo lee inadvertidamente. Voy a pensar que alude al sentido figurado de la expresión, a la delicadeza, a la prudencia en el manejo de las relaciones internacionales. Pero no, en este caso, alude más bien al sentido literal, al toqueteo que escribió hoy en su columna Moralesola. Porque hemos visto todo, y fue la comidilla y el comentario de las redes, y no solo en la Argentina, creo que en varios lugares del mundo, como Alberto Fernández tocaba excesivamente, digamos, manoseaba de alguna forma a otro jefe de Estado que lo miraban con cierta extrañeza, particularmente el presidente norteamericano, el secretario de Estado de los Estados Unidos. Hemos visto esa imagen de Merkel tratando de esquivarlo. Bueno, por un lado es muy gracioso, ¿no? Por otro lado, es lamentable que esa sea la imagen argentina en el exterior. Ahora, me extraña que Alberto Fernández, que fue jefe de gabinete cinco años, y que ha tenido la oportunidad entonces de viajar en representación del país, no sepa que ese tipo de conductas no son bien vistas. En particular los norteamericanos, lo sabe cualquiera que haya viajado un poco, no son de tocarse tanto como nosotros. Yo creo que quizás él sobreactuaba, porque como no maneja ni elementalmente el inglés, y no podía decir mucho, quería suplir eso con el contacto físico. Ahora, él había ido con la hipertensión de que lo recibiera el Papa, que no lo recibió. Creo que ya sabíamos que iba a ocurrir, porque vos lo sabés mejor que yo, el Papa no recibe, tiene como regla no recibir a presidentes o a otros políticos en época de elecciones. También quería que lo recibiera Biden. Bueno, de hecho no se dio ese encuentro. Lo que ocurrió es que él se lo cruzó en un pasillo, quizás lo persiguió, y ahí fue donde pudo exhibirle su toqueteo. Y las pocas palabras, empieza diciéndole, como yo siempre digo, se cita a sí mismo, como yo siempre digo, no sé, que se agregó, siempre que llovió paró, porque habría dicho alguna frase por el estilo. Es realmente insólito ese provincianismo, pero rima muy bien con lo que es la política internacional del kirchnerismo, que siempre ha considerado que las relaciones exteriores son simplemente un reflejo de la política local, es decir, no les habla, no le habla al mundo, no le habla a otros mandatarios, sino que cuando él habla parece que se está dirigiendo siempre a los argentinos, y es por eso que no habla como un jefe de Estado. Y se refiere a Macri, y hace chicanas, y digamos, la Argentina está como decolado en el G20, fue algo que obtuvo Menem en su momento, que le fuera a permitir estar en este club de los países más ricos y poderosos, condiciones que de ningún modo tiene la Argentina. Ahora, ya que estamos ahí, me parece que habría que aprovecharlo con seriedad, con profundidad, con una visita bien planificada por parte de las autoridades, en particular del Ministerio de Relaciones Exteriores, y no tratando de incurrir en estas conductas, pero además de darle sermones y lecciones a los demás países, y pretendiendo instruirnos sobre cómo modificar el capitalismo internacional, en un país que está en la situación de la Argentina, penosa, cada vez más decadente. En fin, yo simplemente quería referirme a esto, porque es una nueva oportunidad que ha perdido la Argentina, al revés, si pretendía obtener algún éxito, fue todo lo contrario, la imagen que dio fue muy pobre, censurar constantemente al Fondo Monetario Internacional, porque le dio torbón crédito a la Argentina, durante la presidencia de Madrid, no parece la mejor forma de congraciarse con organismos que ahora nos tiene que solucionar el tema de la deuda. Es decir, que está bien, ellos dirán, esto lo hacemos para, es un discurso de cabotaje, lo hacemos para la gilada argentina, y se darán vuelta y le dirán al funcionario del Fondo Monetario, no importa lo que le digo a estos, no importa lo que negociemos nosotros, pero no entienden que esas frases se conocen en todo el mundo, y dejan una pésima imagen, y nos sitúan en una posición mucho peor para negociar. El doble discurso, el doble discurso, evidentemente, sobre todo con una presidenta, expresidenta, bueno, presidenta de facto, Cristina Fernández, el doble discurso, lo que dice ella, y lo que dice la campaña del Instituto Patria, no es justamente muy alentador para que el Fondo Monetario tenga, mire con buenos ojos cualquier tipo de negociación en la Argentina, los tres puntos fundamentales, que el plazo no se lo dan, porque por normas internas no rige, las sobretasas tampoco, porque nosotros nos hemos excedido en la cuota, aparte que tenemos ahí como integrantes del Fondo Monetario, y por supuesto que el acuerdo con la oposición no es algo que el Fondo Monetario exija, sino que esto es que quiere el gobierno llegar a un acuerdo, que el acuerdo tiene que hacerse en sede parlamentaria de ninguna manera bajo cuerda y con algunos representantes de ambos espacios, sino que tiene que ser a la luz de día y como corresponde. Te agradezco muchísimo, Osvaldo, este tiempo, y me quedo pensando algo, y ya que lo tenemos y hemos trabajado en el código contravencional con el doctor Luis Sebasco, se me ocurriría pensar de incorporar una figura que no sé si la podemos incorporar en un código local, me parece que sería una norma de derecho internacional de alguna manera tipificar como delito y con una sanción o como una contravención internacional el acoso diplomático, porque la verdad que fue un acoso, estar atrás, además la cara de Cafierito, cuando le consigue la foto con Biden, y bueno, con Jerry Herry ya fue directamente... Perdón, y hablando de fotos, Jorge, otro, me haces acordar de otro... La foto de la Fontana. La foto de la Fontana de Trevi, pero si van todos los jefes de Estado, él debe concurrir... Que él estaba preparando su... Sí, estaba hisopando... Retocando su discurso... Retocando el discurso y hisopándose. Un hisopado dura dos segundos. Claro, ese gerundio de la idea de que puede durar todo un día, eso es una cosa... Y algunos cronistas repiten eso sin ningún análisis. Después dijeron que estaba muy fatigado. Sí, un horror. En fin, bueno... Osvaldo, querido, muchísimas gracias. Es más interesante que tocar. Gracias. Un fuerte abrazo y después hablamos a la noche. Un abrazo grandote. Y, bueno, vamos a tocar el tema que habíamos comenzado a abordar la semana pasada cuando, quien está a mi derecha, físicamente, para que no se interprete mal, dijo que había tenido un comentario con un juez nacional, federal, con un juez nacional. Alguien que le hizo un comentario, en la justicia, no vamos a decir el nombre, de que habló de que existían mapuches que respondían a Al-Qaeda o que estaban vinculados, que habló de Al-Qaeda acá. Sí, Al-Qaeda acá sí, pero no fui yo el del comentario de los mapuches. No, de los mapuches no. No, pero estábamos hablando del tema mapuche y fue así. Vamos a contarlo cómo fue. Estábamos hablando del tema mapuche y cuando hablamos del tema mapuche yo dije que el intendente de Esquel, que mañana justamente Mauricio Macri se reúne con él, el apellido, el nombre de Pila, Sergio, que es un intendente radical, dijo que en una conferencia de prensa que estaba dando con los periodistas apareció un mapuche y alguien que respondía a Al-Qaeda y que dijo que Al-Qaeda defendía o que tenía vínculos con los mapuches. A raíz de eso hubo un comentario que alguien de la justicia, no vamos a comprometer a nadie, nos dijo que existía una derivación de Al-Qaeda que era Al-Qaeda acá. A partir de eso dijimos vamos a contratar, vamos a convocar a nuestro especialista, a quien ya presenté, Miguel Ángel Toma, especialista en todos los temas que se refieren a esta suerte de terrorismo internacional, a estudios que ha hecho valiosísimos, y digo esto porque el verano pasado, antes de la pandemia en Punta del Este, asombró a todo el mundo con el tema de lo que había el conocimiento profundo que él tenía de todo el tema del atentado a la AMIA y a la Embajada de Israel, incluso señalando que había habido modificaciones de vehículos que se habían hecho en Punta del Este, bueno, toda una serie de explicaciones que la verdad que la gente, había muchos familiares de las víctimas del atentado a la AMIA y de la Embajada que se quedaron absortos por el grado de conocimiento que tenía Miguel de este tema. Alguien experto en seguridad local, internacional, que evidentemente trabajó en serio, que no iba a hacer carpetas, a buscar hacer carpetas para después agarrar a jueces del cobote. Así que, Miguel, te hemos escuchado también del tema RAM y queremos nuevamente que nos comente de ese tema. Bueno, antes que nada, te quiero agradecer los conceptos, pero me parece que fueron un poco excesivos respecto de mi persona, pero de todos modos, muchísimas gracias. Es un justo reconocimiento. Gracias. No, realmente, a ver, la cuestión de la RAM y lo que está ocurriendo en el sur, hay que colocarlo en un contexto mucho más amplio y que es previo, que es el contexto geopolítico en el que se está dando esta circunstancia en el sur argentino. ¿Por qué? Porque realmente la Patagonia, esto es la proyección al sur de nuestra soberanía territorial, no sólo es apetecible por sus recursos naturales, sino también por su posición geográfica. Sus recursos naturales todos los conocemos, es decir, en esa zona de la Argentina tenemos grandes reservas minerales, oro, plata, uranio, una reserva muy significativa de uranio, tierras raras, aluminio, litio, y fundamentalmente lo que tenemos es casi la segunda gran piedra de combustibles fósiles no convencionales en Vaca Muerta, además de las existencias de reservas de petróleo convencional en el resto de la Patagonia. Pero por si esto fuera poco, además tenemos una riqueza hictícola realmente impresionante en la plataforma continental que hoy está siendo sistemáticamente depredada por muchos países, pero particularmente por China. Obviamente, esto es un aspecto, el otro aspecto de la significación que tiene la Patagonia es su posición geográfica. ¿Por qué? Básicamente porque controla el Atlántico Sur, el paso entre los dos grandes océanos, el Atlántico y el Pacífico, el paso natural, que como todos sabemos en términos de conflicto no puede ser rápidamente neutralizado, como por ejemplo un canal, un canal de Panamá, y obviamente la proyección antártica. Este es un dato esencial. Ahí se ha manejado la política exterior de este gobierno y del gobierno kirchnerista anterior con una falta total de seriedad y con una enorme irresponsabilidad. El primer dato que tenemos que señalar al respecto es lo que ocurrió en Neuquén, en la Embajada del Agrio, cuando se firma el acuerdo entre Argentina y China, por el cual se le permite a China la instalación de una base de seguimiento satelital que por sus características es de naturaleza dual, es científica, pero rápidamente puede convertirse en militar. Esto es, en lugar de hacer el seguimiento de los satélites, hace el seguimiento misilístico, cosa que es de naturaleza estratégica en el cono sur. Como si esto fuera poco, en este realineamiento geopolítico del gobierno, aparece el trascendido, recientemente, de que el gobierno estaría dándole a China, también a una empresa china, el acondicionamiento y la construcción y el equipamiento necesario para operar una base de abastecimiento y de reparaciones para los barcos que operan en el Atlántico Sur, en el área pesquera, justamente donde se está depredando, y al mismo tiempo darle desde ese puerto, operado por chinos, el soporte logístico a los barcos que operan en la Antártida. Estos dos elementos fueron muy complejos y obviamente generaron rápidamente una respuesta. Chile anunció que está modernizando y reequipando su puerto de Punta Arenas, precisamente con la misma finalidad, es decir, operar sobre la Antártida. Pero lo más dramático es lo que ha ocurrido en Malvinas. El gobierno de Gran Bretaña anunció que va a ampliar su participación militar en la isla y al mismo tiempo adecuar Puerto Argentino para el cumplimiento también de tareas de naturaleza logística en la operación del Atlántico Sur y en la Antártida. ¿Qué significa esto? Varias cosas. En primer lugar, esta actitud irresponsable ha generado un problema estratégico porque el cono sur de América Latina era una zona de paz. no existen conflictos interestatales. Después del acuerdo por el BIL en la época del doctor Alfonsín y los acuerdos de resolución de los conflictos limítrofes con Chile en el gobierno de Carlos Menem, esa zona había desaparecido en el riesgo de conflictos interestatales entre Argentina y Chile, por ejemplo, y el resto de los países del cono sur. Sin embargo, la instalación de una base china dual, esto es científico militar, ¿qué es lo que trae? Trae hacia esta zona de paz el conflicto geoestratégico que se plantea para el siglo XXI que es entre Occidente y China. Segundo, trae la pérdida de soberanía de la Argentina. En esa base nosotros no podemos saber qué pasa adentro. La seguridad de esa base está dada por afuera por la gendarmería pero tiene el estatus de una embajada es un territorio o una zona extraterritorialidad con extraterritorialidad. Ubicada geográficamente exactamente. Es en Neuquén en la zona de bajada del agrio que queda a 80 kilómetros de vaca muerta casualmente. Casualmente. Bueno, todos estos elementos dan un contexto de crecimiento de cierto nivel de participación extranjera en esta región que implica dos cosas. En primer lugar, una pérdida del protagonismo de la Argentina en este área del planeta. Y segundo, lo que plantea es pérdida de soberanía. No solo pierde protagonismo, está perdiendo soberanía. no solo por lo de la base en Neuquén, sino fundamentalmente porque todo esto apunta a que otros actores intervengan en la proyección hacia la Antártida. Y esto es central en términos geopolíticos. Cuando hablaste del puerto, ¿el puerto donde estaría ubicado? En Ushuaia. ¿Y sería un puerto también que tendría el rango o el estatus de una embajada? No. No, no. Pero el hecho de que fuera construido y operado por China, de hecho, queda claro lo que significa. No tiene el mismo estatus, no tendría. Pero el solo anuncio que hizo el gobierno de esta posibilidad desató estas dos respuestas que realmente implican una, como digo, una pérdida de protagonismo y al mismo tiempo una pérdida de soberanía. Sin perjuicio además del control de otra cosa que me olvidé decir, de las grandes reservas de agua en la cordillera. ¿No? Bien. Dicho esto, ¿por qué toda esta enorme introducción? Porque si no entendemos el contexto geopolítico no vamos a entender qué pasa con los pseudomapuches. Porque a este contexto se le agrega, se le agrega, la aparición de grupos que usurpan la identidad mapuche porque los mapuches que reclaman legítimamente y dentro de lo que la constitución del 94 señaló y la ley votada en su efecto habla claramente de que existen mecanismos institucionales para reclamar si es que se justifica la existencia de la preexistencia y la ocupación por la vía pacífica de esos territorios la devolución o en todo caso la propiedad de esos territorios. Eso es lo que está ocurriendo y viene ocurriendo hace mucho tiempo con las comunidades mapuches que están integradas creativamente a la Argentina. Ahora estos grupos que aparecen de pseudo-mapuches en realidad primero tienen que determinar que efectivamente lo son salvo en algunos casos como Facundo Jones Wallace que encima tampoco es del todo mapuche porque es hijo de un inglés Jones Wallace y de una indígena mapuche de manera que tampoco es un mapuche original el caso de Facundo Jones Wallace dicho esto la aparición de estos grupos se colocan en este contexto de amenaza sobre la integridad y la soberanía territorial de la Argentina ¿por qué? porque ya no son simples delitos los que cometen como dijo Alberto Aníbal Fernández que se trata de delitos tipificados en el código penal la usurpación la quema de iglesias la quema de instalaciones del clero en el caso del obispado de San Isidro el ataque a propiedades privadas el corte de rutas o el otro tipo de agresiones como ocurrieron con la propia gobernadora de Río Negro sino que son grupos de ultraizquierda que tienen una clara finalidad para conocerlo no hay que hacer inteligencia simplemente hay que leer los manifiestos de estos sectores y las declaraciones de Jones Walla que es lo que desconocen el Estado argentino es una guerrilla rural de metodología terrorista que desafía al Estado argentino así como las CAM desafían al Estado chileno en la zona de la Araucanía dicho esto no sé si querés hacer alguna pregunta al respecto un par de acotaciones antes de seguir con el análisis esta interesante introducción nos pone en un contexto que ya vivimos nosotros no podemos olvidarnos que la guerrilla de los años 70 estuvo enmarcada en el contexto de la Guerra Fría la Argentina y América Latina en general vivieron el enfrentamiento que tenían Rusia y Estados Unidos fundamentalmente que ellos se peleaban en otros escenarios nunca en su propio territorio y lo cierto es que la guerrilla era entrenada en Cuba o en África ¿no es cierto? y era sostenida por el régimen el régimen cubano o por el régimen soviético a través del régimen cubano hoy estamos repitiendo la historia hoy estamos repitiendo un enfrentamiento geopolítico que Estados Unidos por un lado China por otro y no es casualidad este reclamo que están haciendo estos pseudo mapuches o maputruchos que pretenden reclamar soberanía pensemos cuando en Tucumán el ERP pretendía convertirse en un estado aparte y en un estado beligerante y me parece que estamos repitiendo metodología si nosotros empezamos a mirar la metodología de los años 70 empezaron con pequeños actos de terrorismo después fueron instalándose después fueron reclutando y hay toda una situación y por otro lado otro comentario que me parece patético la situación que se dio que comentaba Jorge del tema del presidente haciendo papelones en el G20 persiguiendo a a Macron y persiguiendo a Biden para sacarse una foto con ellos mientras lo cierto es que la realidad de la política argentina es el acercamiento a China y a Rusia entonces nosotros nos acercamos geopolíticamente a China y a Rusia y después vamos a llorar para que el fondo monetario con influencia de Estados Unidos y de la comunidad europea nos 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 permitan negociar la deuda es decir me parece que que esto es el juego del tero ¿no? pongo los huevos en un lado y cacareo en otro y me parece que los huevos los están poniendo geopolíticamente en lo que decía Miguel Ángel Tomas en cuanto a que en la realidad el acercamiento concreto tiene mucho más que ver con China y Rusia que con Occidente ahora una pregunta esto hay como se ha comentado alguna influencia puede haber alguna influencia de Al Qaeda que esté trabajando con estos grupos o del Reino Unido a ver hay algunas ONG que operan desde Inglaterra que históricamente han apoyado a estos grupos son esas ONG caracterizadas por ese progresismo propio de ciertas socialdemocracias europeas ¿no? pero el problema principal que yo veo de relacionamiento de estos grupos terroristas porque hay que calificarlos como lo que son está dado porque es congruente con el alineamiento internacional de la Argentina como acabas de señalar es decir con Bolivia de Evo Morales en su momento ahora voy a contar por qué digo esto con Correa justamente los dos acaban de llegar a la Argentina para la presentación de un libro en un avión de Venezuela de Maduro de PDVSA de PDVSA efectivamente y Venezuela por cierto Cuba o Nicaragua este es el alineamiento de la Argentina hoy en el contexto latinoamericano y estos grupos casualmente tienen el apoyo de grupos que están vinculados a estos países concretamente voy a poner el primer ejemplo año 2016 que esto no es muy conocido se realiza en Bolivia durante el gobierno de Evo Morales el congreso de los pueblos originarios de América Latina participan todas las organizaciones indigenistas del continente y cierra el evento Evo Morales y dice claramente que quieren constituir a Bolivia como el centro de operaciones de todas las acciones que hagan los movimientos indigenistas en términos de las reivindicaciones territoriales a las que legíticamente tienen derecho esto es un dato menor porque entre los asistentes y que envían una clara adhesión de apoyo a esto quien estaba el embajador de Irán el embajador de Irán que como todos sabemos el gran responsable del atentado a la a la AMIA y digamos del sostenimiento de grupos terroristas como el caso de Gibulano esto está claro no es un dato menor fíjense 2016 unámoslo con el otro hecho ocurre en el 2015 un combate entre el ejército colombiano y las Farc en aquel momento todavía las Farc no habían iniciado el proceso de paz que posteriormente se da y de su integración a la vida política colombiana es un evento fíjense que se da fronteras adentro de Ecuador 12 kilómetros lo cual genera un conflicto diplomático entre Colombia y Ecuador gobernada por Correa casualmente Evo Morales Bolivia Correa Ecuador en ese combate muere Raúl Reyes Raúl Reyes era el número 2 de las Farc el número 1 era Tirofijo Marulanda ya fallecido también y le incautan el ejército colombiano la computadora Raúl Reyes la desencriptan y que descubren el sociograma de comunicaciones con quien se comunicaba Raúl Reyes y el contenido de esas comunicaciones que estaban en los mail quien era el principal interlocutor en la zona sur de América Latina Chile y Argentina de Raúl Reyes Facundo Jones Walla esto lo sabía perfectamente el gobierno argentino de la época año 2015 donde es detectado Jones Walla en la Argentina que ya tenía pedido de captura internacional y sin embargo hay una orden superior que le obliga a la delegación de la policía federal de la zona que había detectado a Jones Walla a no detener era Busi el gobernador de Chubut en aquel momento ahora bien que había en el contexto de los correos que se intercambiaban entre Jones Walla y Raúl Reyes y acá te interrumpo vamos a darle un poquito de suspenso vamos a una pausa y después seguimos seguimos pausa desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinielas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 5.112 5.112 en la provincia 6.346 en Santa Fe 8.867 8.867 en Córdoba 8.348 en Montevideo a las 3 de la tarde 5.600 y en Entre Ríos 2.469 2.469 auspiciado por Barcacha tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 Mezquita Hermanos Cristales Antiasalto de Alcina 2.501 Confitería San José Alverde y Morgion Tomataderos Los mejores precios en puertas y ventanas nos tiene multipuertas Rosas 101 Lomas del Mirador Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Vamos la radio Somos tu voz Vamos con eco Siempre la verdad y la mejor información El mejor gimnasio te espera Elegí las clases que quieras En un FIS vamos a cuidarte En un FIS venís a encontrarte Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Yo decido que se respete al que trabaja Yo decido que se respete al que da trabajo Yo decido ser de los millones de argentinos que quieren otra cosa Emanuel Ferrario Candidato a Diputado de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires Lista 501 Juntos por el cambio Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es que no te falte comida en la mesa Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos Lista 508 Frente y vamos con candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Tastro Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Sí a la casa propia Sí a fabricar acá Sí a vivir tu identidad como se te cante Sí a pagar menos impuestos a las ganancias Sí a la educación pública Sí a bajar la inflación y a recuperar el trabajo Sí a volver a la cancha Sí a sentirme más segura Obvio que sí Claro que sí ¿Sabes que sí? Sí, re Victoria Tolosa Paz Daniel Goyán Candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Frente de Todos Lista 507 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral La izquierda es la tercera fuerza nacional la fuerza que está siempre con el pueblo trabajador para transformar la decepción en lucha para enfrentar el ajuste y al FMI La izquierda es tu fuerza en el Congreso En Buenos Aires Nicolás del Caño Romina del Plas Jordano y Bodar Diputados Frente de Izquierda Unidad Lista 504 Espacio cedido por la Dirección Nacional Electoral Tranquilidad es que te alcance lo que ganas Vivir con tranquilidad Randazzo va con vos 508 Frente vamos con candidatos a Diputados Nacionales por la Provincia de Buenos Aires Florencio Randazzo Carolina Castro Informate en ecomedios.com Seguinos en Facebook Ecomedios Live Escribanos en tu ciudad Nuestro consejo es prevenir problemas Colegio de Escribanos de la Ciudad de Buenos Aires Consejo Federal del Notariado Argentino El Colegio Profesional Inmobiliario auspicia este programa Colegio Profesional Inmobiliario cada vez más profesionales Conocés los planes de salud de Andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicita un asesor comercial al 0810 345 0184 Y seguimos con Miguel Ángel Toma que estamos tratando esta tenebrosa red que hay de y que nos está afectando que arranca con Venezuela con Colombia con Ecuador con Bolivia y que tiene su terminal en los mapuches con conexiones a los regímenes más autoritarios del mundo y ahora nos iba después de la pausa nos iba a seguir comentando cómo es esto porque realmente es tenebroso lo que estás contando Bueno, retomo donde dejamos Jorge en el contenido de los correos que intercambiaban Raúl Reyes con Facundo Yones Guala básicamente dos temas uno era transmitirle elementos para la formación y capacitación de los cuadros en términos del accional terrorista y segundo la logística el apoyo de naturaleza logística incluso hay fundados elementos para concluir que algunos de estos sectores o militantes de ultraizquierda que apoyan estos movimientos fueron a Colombia en su momento y tuvieron formación por parte de las FARC incluso hay un manual de funcionamiento de operaciones de las RAM que si uno lo lee es exactamente equivalente a un manual de operaciones de LERP o de Montonero como señalábamos recién durante la época del 70 otro dato no menor en todo esto es lo que se puede establecer actualmente es decir hoy Venezuela apoya y le da un territorio de repliegue a los sectores que se abrieron de las FARC en Colombia que insisto es una narco guerrilla esto hay que tenerlo muy claramente señalado y que no participaron del proceso de paz en Colombia se abrieron y hoy tienen en el territorio venezolano su santuario o base de operaciones y además tienen el apoyo del gobierno de Nicolás Maduro en el desarrollo de sus operaciones porque en el fondo hoy Venezuela también es un narco estado que necesita de esta estructura de narco guerrilla para el control de las zonas de producción y de comercialización y de transporte de la droga de manera que acá queda claramente demostrada la vinculación que existe entre la narco guerrilla y el sostenimiento de estos movimientos pseudo mapuche y podemos concluir además que detrás de todo esto se encuentra la clara intencionalidad de este desafío al estado nacional con el interés y con la finalidad y con la excusa además usurpando una identidad que no tienen la construcción de un estado independiente es cierto hoy no se dan las condiciones de la guerra fría que se daban en la década del 70 y el intento de leer en Tucumán pero no menos cierto es que se viene desarrollando una nueva izquierda porque se ha denominado una nueva izquierda porque frente a la desaparición de los dos polos que competían en la guerra fría Estados Unidos y la Unión Soviética los sectores desprendidos que quedaron descolgados de la teta que les daba de mamar de la Unión Soviética no por eso han desaparecido como espacio ideológico cultural y político y ahora también militar en el sentido del accionar terrorista esa nueva izquierda ha tomado determinados ítems en el debate cultural que son muy significativos uno de ellos es precisamente la del indigenismo esto entre comillas lo del indigenismo que sobre la base de la reivindicación de supuestas derechos ancestrales en realidad están planteando el realineamiento con el nuevo eje que hoy compite con Occidente aunque no estemos precisamente en una guerra fría que es China porque hoy por hoy el conflicto y la confrontación es de naturaleza económica y comercial pero fíjense ustedes que ya el desarrollo de China en la base de Neuquén implica operar sobre una zona que es naturalmente Occidente instalando una base dual de naturaleza científico pero con capacidades militares es decir lentamente vamos entrando en un proceso donde el conflicto de naturaleza económica y comercial empieza a derivar con la excusa de lo científico también al terreno militar y esto no es un dato menor lo mismo podría aplicarse respecto de la base o la posibilidad de ampliación de un puerto en Ushuaia operado por China y una acotación que coincido totalmente lo que está planteando porque además la estructura del discurso es la misma con el cambio de camiseta digamos o de máscara en los años en los años 70 la guerrilla que era fundamentalmente proveniente de clase media no tenía anclaje en las clases bajas o las clases sociales más bajas es más las clases sociales más bajas repudiaban la guerrilla sin embargo su discurso era de reivindicación de los derechos de esas clases bajas que no los reconocían como sujetos que los pudieran reivindicar y acá está ocurriendo lo mismo las verdaderas comunidades mapuches no reconocen como propios a estos maputruchos ni su metodología sin embargo estos sectores políticos han tomado ese discurso y lo invocan de esa manera porque eso puede tener pregnancia en determinado nivel de clase media o para generar épicas juveniles es decir tomemos el caso de este muchacho mal donado que desde mi punto de vista se ahogó por tonto porque en definitiva no sabía nadar y se metió al agua lleno de piedras y ahí hubo abandono de personas no sé si era algún día se va a saber que no sé si lo que tenía eran piedras bueno no importa pero de todas maneras llegado el caso tenía cosas pesadas según una periodista de la nación tenía bombas molotov puede ser perfectamente porque estaban enfrentándose ahora el punto central es que la estructura es decir si nosotros miramos lo que está pasando ahora y lo llevamos a lo que estaba pasando a fines de la década del 60 y a principios de la década del 70 es muy parecido es muy parecida a la estructura discursiva es muy parecida a la estructura de organización el manual el manual el manual entonces ahora que venga el gobierno nacional a decir que el estado federal no tiene nada que hacer ahí es realmente no saber nada del derecho procesal ni penal complicidad para cerrar la comprensión de este fenómeno hay que ahora meterse en la actitud del estado del gobierno no del estado lo que estamos diciendo acá la gente que nos está escuchando esto es gravísimo y cuando a mí me mostró el intendente de Esquel el mapa mapuche como dijimos mapuche se hubiera mapuches o maputruchos me muestra el mapa y es del sur del río colorado para abajo todo es territorio mapuche exacto y o sea que roca se hubiera ahorrado la expedición al desierto pero lo curioso de todo esto es que los mapuches nunca estuvieron en territorio argentino porque los originarios eran Tehuelches Tehuelches Patagones y Onas en todas las zonas del sur bueno pero frente a eso el gobierno nacional no solo tiene una actitud pasiva tiene una actitud cómplice sin duda y voy a decir por qué hago semejante afirmación primero porque no estábamos frente a delitos comunes lo que están haciendo los mapuches hay una organización hay una asociación de naturaleza ilícita que tiene métodos violentos consecuentemente acá hay un accionar terrorista de una asociación ilícita que busca además una finalidad sediciosa que es la secesión del territorio nacional pero digo que no solo hay pasividad también hay complicidad y esto lo verificamos con la actitud de algunos organismos nacionales que operan en esa zona caso concretamente del INAI Instituto Nacional de acciones indígenas de acciones no actividades de actividades indígenas con lo cual por qué señalo esto bueno porque el presidente la presidente y el vice de ese instituto Magdalena Odarda del riñón de Cristina Fernández y Luis Pilquimán no sé si le suena el apellido Pilquimán familiar de ese pseudo mapuche que había visto con los largavistas la gendarmería secuestraba a el mentiroso a Santiago Maldonado y que lo abandonó en el río y que además lo dejaron que se ahogara porque necesitaban un muerto porque este tipo de acciones siempre necesitan un muerto para reivindicar un martirizar de manera que que hicieron o que están haciendo en el INAI estos dos personajes y bueno están transportando está demostrado que transportaban militantes de otra quiesa para reforzar las ocupaciones territoriales incluso en predios que ya tenían orden judicial de desalojo y por cierto fuera poco además les proveían de abastecimientos y logística a otras tomas que se estaban desarrollando simultáneamente obviamente esto indica claramente que ese setentismo que reivindican sectores ultra y radicalizados de este gobierno evidentemente están muy conformes cuando no directamente los impulsan a este tipo de movimientos que se desarrolla como dijimos en un lugar estratégico para la Argentina de seguir así vamos a tener un problema enorme y termino con esto por lo que está pasando en Chile ¿cuál ha sido la decisión del gobierno chileno? el gobierno chileno ha decidido enviar más de 900 efectivos militares a la zona de la Araucanía entre ellos fuerzas especiales entrenadas y armadas en Israel por ejemplo de manera que ahí ¿qué es lo que va a ocurrir? cuando un principio conceptual de la seguridad dice que cuando una zona se satura con elementos de prevención o de represión el delito no desaparece migra ¿a dónde migra el delito? a la Argentina ¿a dónde tiene condiciones favorables para desarrollarse? ¿dónde están las condiciones favorables? en la Argentina de manera que lo que está pasando en Chile nos indica que a corto o mediano plazo va a haber un recrudecimiento del accionar de estos sectores en la Argentina porque tienen todas las condiciones favorables para poder ejecutar su plan hasta aquí llego con coincido totalmente por eso es ridículo cuando cuando el gobierno argentino plantea que los incendios allá es como si se hubieran peleado dos vecinos porque el perro ladraba es decir plantea una cosa absurda cuando en realidad es totalmente organizado y los mismos manuales establecen esta modalidad de acción una simple contravención sí una cosa increíble cuando la misma gobernadora perdón está pidiendo está pidiendo que vayan las fuerzas federales y la intervención de las fuerzas federales y hay delitos que son federales como cortar una ruta nacional por ejemplo o ocupar parques nacionales entonces las fuerzas federales y lo que dice Aníbal Fernández que me pareció de terror es que para que podamos decir que hay terrorismo así lo tiene que calificar un juez y esto es absurdo porque la justicia siempre actúa ex post facto es decir primero actúa en la fuerza de prevención una vez que tomaron intervención recién se le da intervención a los jueces y a los fiscales para que hagan una evaluación jurídica de lo ocurrido nunca los jueces actúan antes porque si actúan antes estarían prejuzgando esto es ridículo es invertir el orden de actuación y de intervención el mismo código procesal penal de la nación que rige a las fuerzas de seguridad federales establece precisamente que la función de la policía en esto es prevenir evitar y hacer cesar el delito es otro tema más que revela la complicidad que está denunciando por parte del estado argentino Miguel Ángel que además no nos olvidemos que a una fiscal de apellido Little la dejaron sola la abandonaron totalmente a su suerte querías agregar algo si se hasta mandaron al embajador en Chile a apoyar a por eso directamente que además lo desconoció clarito como el agua a todo esto nosotros lo que lo que vemos es que este panorama ya que siniestro que tenemos para después del 14 que se vislumbra un claro triunfo de la oposición a ese panorama le tenemos que sumar esto o sea que a las penurias económicas a todos los desaguisados que se vienen realizando de confesar que no tenemos un plan y que le pedimos a nuestros acreedores por favor ayúdennos pero muéstrenme un plan díganme qué es lo que van a hacer un programa pero además lo pide la gente el programa hoy el dólar ya rosa los 200 pesos o sea que lo que yo digo es esto a ese panorama ahora le estamos agregando esto que es terrorífico porque esto es la pérdida de la soberanía recordemos una frase que en una época circulaba mucho y decía que no hay nada más peligroso para la democracia que la clase media asustada nuestra democracia sufrió la peor derrota en los años 70 precisamente cuando hubo caos económico y terrorismo activo como en el mayo francés de que tanto admiran pensemos que tenemos que defender la democracia defendiéndonos de este tipo de acciones como en el mayo francés que tanto admiran en el 68 cuanto peor mejor si tal cual querías agregar algo no me causó gracia escuchaba muy atentamente a Miguel Ángel me parece que fue una locación una locación brillante no pude hacer menos que silencio pero cuando Sebasco dice coincidimos y yo tengo acá la denuncia que hicimos nosotros contra el grupo de la resistencia central mapuche y tanto coincidimos que hablamos que hay que investigar los hechos de terrorismo de sedición de intimidación pública y cometidos por integrantes de una asociación ilícita calificada y Miguel Ángel no tiene nuestra denuncia ahí no sé si la he leído la denuncia la denuncia que hemos hecho junto que hicimos con Luis y con Eric esa denuncia que está en el juzgado de Rodríguez Rodríguez querías agregar algo vos no no en realidad primero obviamente es un placer escuchar a Miguel Ángel porque la verdad que para los que no estamos tan empapados del tema fue perfectamente describió perfecto un poco de contexto que me parece que siempre es bienvenido y mirando un poco lo que estaba sucediendo quería en realidad hacerte una consulta estamos ya en los últimos minutos de lo que fue la declaración del expresidente Mauricio Macri en Dolores en realidad para consultarte que fue todo lo que sucedió hoy en cuanto a vamos a decir las palabras adecuadas pero el conflicto que hubo con un periodista tirando un micrófono para el parecer y en realidad cuál fue tu sensación vos que estuviste hoy casi como mobileros si se quiere en el lugar de los hechos en Dolores la sensación que tuve fue primero que se trata de una patraña judicial orquestada a partir de la necesidad de tener un hecho que pueda enlodar al presidente Mauricio Macri de cara a las elecciones del 14 de noviembre están buscando la foto de Macri procesado lo que yo vi hoy incluso más el tema del movilero fue claro que la parte la caña como se le dice en la jerga periodística y que en ese momento la caña cae si yo lo tuve lo iba a levantar del piso pero venía toda la gente lo vi ahí no vi en ningún momento que Macri está en las escenas que estoy cerca de Macri no vi en ningún momento que Macri lo arrojara al piso al bajar la caña se cayó el micrófono pero además el periodista C5N estuvo hablando conmigo y le di como siempre lo hago aunque sea un medio opositor opositor porque es claramente un medio oficialista opositor a nuestro pensamiento siempre le doy notas a C5N y después hablé con Pablo Dugan también la única condición que yo pongo con Radio 10 y con C5N es que sea en vivo porque después te lo dictan y te hacen quedar un poquitito mal entonces fue eso nada más que eso y después por el otro lado bueno Pablo Lanuce con quien hemos hablado incluso más nosotros hemos iniciado una el lunes pasado conjuntamente con el doctor Eric Nathan en el doctor Luis Sebasco presente patrocinado por ellos un pedido de remoción constitución del juicio de juiciamiento del juez Martín Bava porque evidentemente tiene una ignorancia supina del derecho es alguien que incumple las funciones que se le han sido asignadas bueno no vamos a hablar de todo lo que ya sabemos que está en otro juzgado con otra que se hizo un forum shopping lo que sí Macri fue se presentó pensó que la audiencia estando en la alzada en la cámara de Mar del Plata el nuevo pedido de recusación muy claro a partir de los hechos que demuestran también la inhabilidad para ejercer el cargo por parte del juez Martín Bava se sorprendió que se realizara igualmente la audiencia hasta ayer no sabía si nos iban a notificar a Pablo Lanuce y a Macri si la audiencia se suspendía la audiencia no se suspendió fue Macri le dijo pidió el sobreseguimiento le dijo que no le dejó un escrito donde señalaba esta circunstancia que hubiera sido necesario esperar esto es más la cámara le ha pedido a Bava que modere que sea recatado que sea mesurado que no mezcle cuestiones emplea la palabra cuestiones sentimentales en esto que lo pueden llevar a un hecho que tiene resonancia pública a direccionar a un sector de la población en un sentido realmente no deseado porque evidentemente lo que tiene que buscar un juez es ser absolutamente imparcial en ese sentido Macri dijo bueno si me va a procesar ya sabemos que me tiene que procesar y antes del 14 proceda cuanto antes al procesamiento el juez tiene ahora 10 días para pronunciarse esos 10 días porque hay feria judicial por el día judicial de la provincia vence el 18 de noviembre no tiene obligación de esperar los 10 días no tiene obligación de esperar los 10 días lo puede hacer en ningún momento pero va a esperar yo creo que al día 10 o el día 11 gravísimo porque el día 12 se va a despedir la cámara de Mar del Plata con los videos que ha solicitado de la audiencia anterior y acá como de costumbre las señas desesperadas del penado 14 que es nuestro nuestro productor y nuestro operador nos dice que nos tenemos que despedir hasta el próximo miércoles si Dios quiere chau a todos y si alguno habló poco prometo compensarlo la semana que viene pero la clase magistral que nos dio Miguel Ángel se le agradezco a todo corazón y tiro un chivo nada más finalmente Miguel Ángel está publicando un artículo en Noticias Argentinas que nos lo va a mandar a nosotros pero estén atentos los oyentes porque va a ser muy interesante lo que exponga que va a ser la ampliación de lo que dijo muchísimas gracias chau 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 ¡Gracias!